Ya estamos viendo imágenes, lo adelantamos Está bien, está bien, porque no queda poco Así que te invito a que nos hables un poquito de Westworld Y yo no la estoy viendo Yo te la he recomendado a ti eternamente en Instagram Westworld es una producción también de HBO Que imagino, no sé, no estoy muy seguro, pero debe ser del 2016 Creo que el 2016 la empecé a ver Y es una serie que mezcla inteligencia artificial Que mezcla temas de futurismo Cambio de espacios de tiempo Y yo diría que hoy día Westworld es una de las mejores series que yo he visto Sé que después de The Wild va a cambiar Porque The Wild es la mejor serie, todo el mundo lo dice Yo no la he visto por tema que no me llegó en algún momento Pero es lo mejor que he visto Y la última temporada, después de pasar por unos 3 o 4 capítulos Un poco lento, donde mucho conocido que yo sé que la veía y que la disfrutó Estuvo como abandonando, ahí como cuando los hinchas se van del partido Claro Estuvo un poco abandonando Los últimos 2 o 3 capítulos están agiladísimos Una capacidad para mezclar los tiempos Para contar historias distintas En épocas distintas Como una escena tras la otra No, yo con Westworld Cuéntanos un poco Bueno, a todo esto es del 2016 Así que estabas bien Se estrenó el 2 de octubre de 2016 Cuéntanos un poco la premisa Para que no la hayamos visto Ya, la premisa es que existe una especie de domo Ya De la empresa Delos Donde la gente con dinero puede ir Y vivir una experiencia en el lejano oeste Ya Donde van como población Y pueden matar gente Pero los humanos no pueden morir Los humanos no pueden morir Pero solo pueden morir los anfitriones Que son una especie de androides Que son parte del campo temático Ya El punto Y aquí Y bueno, yo lo mencionaba en un capítulo anterior Hay un poco de psicoanálisis Que los androides Los anfitriones empiezan a recordar Cosas De sus pasados anteriores Porque ellos después de ser asesinados Los resetean Entonces siempre están viviendo El mismo espacio de tiempo Las mismas historias Pero los resetean Y a veces también Los cambian de historia Es decir, pasan primero De ser una Una mucama, por ejemplo A ser una Campesina Entonces a mí los cambian de historia Y siempre los resetean Pero Empiezan a acordarse De vidas pasadas Y ahí empieza a quedarla Y ahí la segunda temporada No la voy a contar Porque en realidad Ahí comienzan como La posibilidad de organizarse Si ya después Se vuelve loco Pero una muy buena serie Es una serie Que hoy día Es de las favoritas De George Martin Así que también Como nosotros nos basamos En Choclo Yo le digo al resto Va a hacerse también En la opinión de Martin Incluso quería hacer un crossover ¿Entre el Choclo y Martin? No, no Podría ser Quería hacer un crossover Entre Westworld Viejo loco Dedícate a escribir Y Juego de Tronos Sí, yo me acuerdo Cuando estaba terminando La temporada pasada De Westworld Y RR Martin Estaba alucinando Y como Game of Thrones Es parte de HBO también Propuso Hoy estamos viendo escenas de The Wire Ya, vamos con la mía Pero propuso hacer este crossover No sé si hay mucho Que se pueda decir De The Wire Que no sepan The Wire para muchos Es derechamente La mejor serie De la historia ¿De Vigita? Sí The Wire es de Vamos a revisarlo inmediatamente Pero tiendo a creer Que es como desde el 2003 Aproximadamente Es de Se estrenó el 2002 El 2 de junio de 2002 Estamos hablando De la época dorada de HBO Cuando tenía sentido Esa consigna No es televisión Es HBO Porque HBO tenía una marca Registrada De hacer producciones de calidad Ellos tenían muy claro Lo que te querían contar Había un proyecto Que estaba atrasado Y lo respetaban Y nunca transaban No transaban De hecho Se dice que empezó Como una pequeña Como que empezó A guatear un poquito HBO Cuando tuvieron que cancelar Carnival Cancelar una serie Fue como una decepción Para los fanáticos Porque Tú esperas que cancelen la serie Otras cadenas ¿Cachai? Pero HBO no lo hacía Entonces Entonces The Wire Sigue la vida De Jimmy McNulty Un policía De Baltimore Baltimore Zona donde La mayor población Es negra Y aborda De alguna manera Es que ¿Sabes qué? The Wire Es casi como inabarcable Porque aborda Todas las aristas De la cultura norteamericana Cada temporada Se mete en un aspecto distinto Partimos con lo más obvio Que es ver como Las redes de narcotráfico De la población negra En Baltimore Que Baltimore es como El resumidero de Estados Unidos Como lo que botó la ola Al lado justito de la capital Y en la temporada 1 Vemos la historia De Por un lado Bueno De este policía Pero por otro lado De una red Que tratan de desbaratar La división de antinarcóticos En Estados Unidos Y que comienzan en esa época A implementar Las escuchas telefónicas ¿Y por qué Un huérfano de The God Le interesaría The Wire? Muy buena pregunta Un huérfano de The God Se podría interesar Por The Wire Porque yo creo que Una de las mayores Intrigas políticas La he visto En The Wire Que es la temporada Donde justamente Está protagonizada Por el actor Que hace de Jimmy De que hace Perdón De Meñique Que es Carquetti Sanja Sanja Ya hemos hablado Que detestamos A Meñique En este programa No obstante Quienes vean The Wire Lo van a adorar Porque Es como Un político Idealista ¿Cachai? Y además Porque Tiene tantas tramas Como Game of Thrones Game of Thrones A ratos Es una serie Que no es tan fácil De ver Las tramas Las tramas Se van Multiplicando Exponencialmente Parte siendo Muy centrado En Stark Y Lannister Pero Cuando empieza La temporada De pronto Está ahí En muchos puntos Del mapa Son muchas historias Cuando uno Ha leído los libros Como que eso Te facilita mucho La pega Porque ya De hecho Estás esperando Que aborden Tramas nuevas Pero quien no ha leído El libro Es como De hecho Yo vi las dos Primeras temporadas Sin leer los libros Y recuerdo Cuando empecé A ver la temporada Dos Y fue como ¿Quiénes son Estos hueones? Cuando mostraron Los Greyjoy ¿Cachai? Y se parece mucho A Walder Frey También Mostrar el personaje Mostrar el personaje Mostrar el personaje Y después Capítulo 9 Te los matan a todos Y ya No yo creo que De Guayra Tenía momentos En que Hay 15 tramas En un capítulo ¿Cachai? Que locura Una locura Entonces te muestran Un poquito del policía Corte Nos vamos a los políticos Corte Nos vamos al sistema Educacional Corte Nos vamos a A los narcos Que están en las esquinas Vendiendo la droga ¿Cachai? Es una serie Muy muy ambiciosa Terminó cuando tenía Que terminar Es como dijimos Una serie de HBO Así que yo creo que Cualquier fanático De las series en general Debería Darse la pega De Verde Wire Es una serie Que fue escrita por Dan Simon Perdón David Simon Claro David Simon Que él era un periodista Que trabajaba en la Ah eso lo explicas todo En sección de policía Es un periodista Por eso que es tan Hiper realista Es como un Es que yo creo que Esa es la definición Porque hay Bueno Un clásico en The Wire Es un personaje Que se llama Omar Little Que es un Un tipo que le hace Como la mexicana A los narcos ¿Cachai? Es una especie De Robin Hood Les quita la droga Y distribuye la plata Entre los más pobres ¿Cachai? Es un negro que además Es homosexual Te emocionaste José No Es que puta Puedo hablar mucho rato Pero solo decir Que este personaje Lo sacaron efectivamente De Baltimore ¿Cachai? Él tiene una cicatriz Que atraviesa todo su rostro El personaje Esa cicatriz es real Entonces Dan Simon Perdón Nuevamente David Simon Recurría a las calles De Baltimore Él iba a los bares Buscando historias Buscando personajes Ah mira Entonces conversaba Con un negro de Baltimore Y le contaba su historia Y decía ¿Quieres actuar en mi serie? Y lo incluían Entonces ese nivel de realismo Ya estamos viendo imágenes De Peaky Blinders Esto es ultra forzado Lo conversamos Y la vamos a poner solamente Porque la serie Que estoy viendo hoy día En conjunto con Westworld Y bueno Un montón de otras series Que tenía Pero me gusta Primero porque son irlandeses Eso Irlanda Y su historia Siempre tiene mucho Que aportar a todo Ya tenemos la conexión Con Game of Thrones Y Belfast No claro El Belfast El corazón de Juego de Tronos Y el corazón De todas estas historias Pues esta es una historia De Irlanda Tiene que ver de irlandeses En Inglaterra Que pelearon en la Primera Guerra Mundial Y por solo el hecho De haber peleado En la Primera Guerra Mundial Por Inglaterra Ya tienen como Un salvoconducto Está todo el proceso De conflicto en Belfast Yo esto lo aprendí Porque me lo contó Felipe Ramírez Un amigo que sabe mucho De toda la historia De la humanidad Y que sabe mucho De Game of Thrones Los vamos a invitar algún día Y se muestra un poco El tema de la intriga política De que nunca A pesar de ser el loco Más bacán de la mafia Nunca estáis seguros Y eso me gusta mucho Porque creo que tiene Una muy buena conexión Con Juego de Tronos Creo que hoy día Es una de las pocas series Que aborda muy bien El tema de la mafia Y que se conecta mucho Con un tipo de película Que a mí me gusta Como el que es la película De mafia ochentera Tipo Scorsese Casino Goodfellas De hecho Yo empecé a ver Peaky Blinders Llevo como 5 capítulos Y llegué a Peaky Blinders Porque terminé La última temporada de Fargo Y de la última temporada de Fargo Me puse a ver Todo ese género Como de mafia ¿Cachai? Crimen organizado Y llegué obviamente A Peaky Blinders Si me aparece Un Robert De Niro O un Joe Petschie joven No me molestaría ¿No te molestaría? No es lo mismo Muy buen abordaje Está súper interesante También tiene altas dosis De violencia Como Igual que Game of Thrones Y lo que estamos viendo ahora Ay no Qué miedo Esto es The Terror La última serie De AMC Que La mencionó también Maximiliano Quiero leer aquí Lo que él dijo de The Terror Porque te respondió A tu interpelación Dijo Lo que tiene The Terror Es que al ser Una pura temporada Te invita a ver los capítulos Varias veces Cachando los detalles En la trama Pero sí dice Fargo es casi una ópera Igual estoy viendo Westworld Pero no me agarra tanto Ay ¿Qué pasó ahí? No me eche para abajo Oye De Terror Solo para responder Le diría que Que le dé tiempo Que le dé tiempo Déjala madurar Déjala macerar Déjala madurar De Terror Es la última serie De AMC AMC entró a la pelea De las series con Mad Men Luego hizo Breaking Bad Hace tiempo que no le daban Al palo tan fuerte Con una serie Porque también tienen The Walking Dead Que amigo Amigo no No Que partió bien Sí Ha envejecido mal Empezó muy bien Como la gente de Blancetta Hay que decirlo Sí Como la huizquierda chilena La huizquierda chilena Es como muy forzada la relación Pero es una forma de tirarle mierda A Gumusio Sí No es que el otro día Me tocó ver a Carcavilla Ya Carcavilla Sí fue Carcavilla Ah sí Ángel Carcavilla Lo vi en Estaba No no En El Informante Y me pareció lo mismo Que Gumusio Envejeció muy mal El plan Z Oye The Terror Es una serie que Dialoga muy muy bien Con Game of Thrones Partiendo por El universo gélido Que presenta Le mando un saludo A Camilo Espinosa Que me estuvo El otro día Explicando que Están saliendo artículos Que hablan sobre Una especie de nuevo género Que sería Horror gélido Que se remonta Encuentra sus orígenes En Frankenstein O sea Haciendo el análisis hoy día Encuentra sus orígenes En Frankenstein Y yo creo que El máximo referente Debe ser Game of Thrones Que la gran amenaza Es el invierno Y en The Terror Donde tienes Estas dos fragatas británicas Está basado en Un episodio histórico Sí En 1845 Dos fragatas británicas Una de ellas Se llamaba The Terror Partieron por el Ártico A buscar una conexión Una ruta Para conectarse Con China Con China Sí Se perdieron Esa es la historia oficial Y no aparecieron Hasta Hasta hace poquito Hasta hace poquito 2016 Tú viste The Terror ¿No? Sí Estamos al día con The Terror Ya Sí Pero Entonces Aborda la historia De ambas tripulaciones De estas fragatas Que desaparecen Y que tienen que Sobrevivir Oscila entre El suspenso Y la fantasía También Porque hay elementos Medios paranormales Sí Porque la historia oficial Habla de canibalismo Claro Habla de naufragio Pero acá se trata De también darle Una explicación Un poco más Fantástica También Sí Y en este momento Rosa En lo fantástico Incluso con Lost Porque la gran amenaza De Lost Una de las tantas amenazas Que había Era Este componente Sobrenatural Encarnado en un oso polar Que nadie sabía Qué hacía Qué hacía Que nunca se explicó Por eso Una larga historia Lo dice aquí Un Lost Muy resentido Con el final Acá también Hay una especie De oso polar Pero que es Como dos veces Más grande Que un oso polar Explicar también No lo dijimos Que estas dos fragatas Quedan varadas En medio del ártico Hay escenas Donde hacen Como un generalísimo Primer plano Y muestran Que están rodeados De puro hielo Todo hecho en estudio Por cierto Ah mira No tenías ese dato Buen dato Y con la mitología De los esquimales Entonces como que aparece De hecho el único personaje femenino Como activo en esta historia Es una esquimal Una cosa que me gusta mucho Que han tomado las series Realistas hoy Es poder darle un poquito De poder al tema De las mitologías Que siempre han sido Como un poco ninguneadas Por el modernismo Pero que también Tienen algo que decir Creo yo en las series Es verdad Bueno y Yo quería comentar Que en una época Afortunadamente Tan feminista Que estamos viviendo hoy día Donde hay personajes femeninos Tan complejos Tan interesantes Y con tantas dimensiones Últimamente He estado viendo series No de manera intencional Protagonizadas por hombres Y me está pasando Que pareciera Que desde la ficción Los autores Están nuevamente Revisando también Cómo son las masculinidades Y están planteando Nuevas formas De cómo el hombre Se relaciona con la mujer Cobra Kai Atlanta Que esta semana Grabamos un podcast Sobre Atlanta Escúchenlo en SoundCloud Yo no la he visto completa Pero me gustó Ya la premisa Y de terror Y de terror Que son Bueno Dos tripulaciones Llenas de hombres Donde También como Este aspecto Medio Flemático De la cultura británica Se hace presente Están viviendo una catástrofe Pero no lo sienten así Lo abordan con mucha calma Todo Y Y me recuerda nuevamente A los mejores Tiempos De HBO Es AMC Que se casó Con una propuesta Por eso me gusta Tanto que sea una temporada Porque es eso Y también a ratos Da mucho miedo Pero más que miedo Te genera una sensación Como de desolación HBO Dando escuela Y hay que decirlo Sí, sí HBO dio escuela Durante mucho tiempo Bueno Esas son nuestras recomendaciones Este Y vean Fargo también Que hay que decirlo No está aquí Nuestra recomendación No está aquí Gracias.